Si no eres dios, venido, haz venido a la tierra perfecto, maravilloso, luminoso y eres espléndido en el videojuego, siempre va a haber algún gilipollas que quieres que te echen, que te reporta, que te denuncia, que te acosa, que te insulta y si ya va con amigos, olvídate. El hecho de jugar con más gente arruina completamente la experiencia de cualquier videojuego. Ayer estaba jugando al Pavlov, es un juego tipo Counter Strike, Battlefield, Call of Duty, pero para VR. Cuando uno es nuevo jugando cualquier tipo de videojuego, pues no sabe realmente en qué consisten los modos o lo que tienes que hacer, y la gente enseguida se va a frustrar o se va a ofender. Entonces había un modo en el que unos son, digamos, inocentes y otros son malos, que tienen que matar a los inocentes y o gana el grupo de inocentes si descubre cuáles son los traidores, los malos y los matan, o ganan estos traidores y matan a todos los inocentes. Claro, yo, inocente de mí, pues me aparecía en el brazo que yo era uno de los malos, que tenía que matar, perseguir a los inocentes. Lo que yo no sabía ni se me había ocurrido por la cabeza es que había más enemigos, por así decirlo. O sea, que yo formaba parte de un grupo que teníamos que perseguir a los inocentes. Yo pensaba que tenía que matar a todo el mundo sin que a mí me descubriesen. ¿Qué pasa? Que mató a esta persona y segundos después se le escucha por el chat diciendo, oye, diciendo mi nombre, ¿no, Matt Bird? ¿Por qué me has matado, no? Bueno, le digo yo, y se suponía que no tenía que hacerlo y ahí queda todo, porque cuando tú matas a una persona, pues el chat enseguida se quita y ya está, ¿vale? O ya no le puedes escuchar o me muteó o lo que fuese. Cuando termina la partida, que era una partida realmente corta, a los 2-3 minutos que termina, veo que pone una encuesta para expulsarme del servidor. Evidentemente dije yo, por favor, o sea, de verdad, porque te he matado en una mierda de partida de juego que dura 4 minutos, ¿me quieres expulsar ya del servidor y de todas las partidas? Evidentemente cogí y me fui yo. En otras partidas en las que he estado, se escucha niños, literalmente niños, gritar, adultos que se enfrentan contra estos niños, adultos que se ofenden por absolutamente todo y al final te das cuenta que cuando juegas online es todo pura toxicidad, no hay nada de coordinación, es muy raro encontrar gente sana, al final es siempre una mega confrontación y cualquier pique, pum, estalla una bomba nuclear dentro de la partida, se vuelve horrible, te tienes que ir, buscar otro servidor con el tiempo que eso conlleva, porque no siempre se encuentra rápido. Vamos, que jugar online da asco. YouTube está totalmente plagado de estos típicos vídeos de gente que se vuelve loca, de insultos, de acoso, hay un montón de foros, ¿no? Que si son homófobos, que si son transfobos, que si son misóginos, que van mucho contra las mujeres, ¿no? Que hay pocas en este tipo de mundos porque no quieren hablar. Y al final tienen razón, porque al final estás protegido por el anonimato de internet, nadie te ve, es tan fácil como darle a salir y entrar de nuevo y puedes decir cualquier barbaridad sin ningún tipo de repercusión de ninguna clase, ¿me entendéis? Entonces al final estamos ante una situación que no se puede regular de ninguna forma, que desde luego no tiene un resultado positivo en ninguna de las partidas, porque es eso, es simplemente la excelencia por la excelencia o el gilipollas, porque es gilipollas y va a estar ahí y ya está. Y al final, ¿cuál es la solución? Pues no jugar juegos online y dedicarse a la campaña y dedicarse solamente al modo single player. Muchos dirían que jugar online es más inmersivo porque juegas con más gente, puedes crear un equipo, puedes coordinar algo, pero la realidad es muy distinta. Todo eso ocurre una de cada 100 veces, con lo cual al final no se tiene en cuenta, es mucho más inmersivo jugar lo que los desarrolladores han preparado contra la máquina, porque todo se siente más realista y como debería ser, no hay peleas, no hay problemas, que jugar realmente con más personas haciéndolo un poco más vivo, por así decirlo, menos artificial. Y al final el resultado es peor, en este segundo caso, que si juegas directamente contra la máquina. Llega a ser totalmente ridículo. De nuevo tengo que hablar de streamers. Los streamers han popularizado la excelencia en un videojuego, el que algo sea muy difícil, ya hablé en un vídeo anterior sobre la dificultad de los videojuegos, el que algo sea difícil y en el que tú demuestres habilidades y capacidades frente a los demás. Ya no importa la diversión, la desconexión, el estar tranquilo jugando, sino el ser el mejor, el practicar, el yo soy más que tú, el tomárselo súper, súper serio, y no deja de ser al final un puñetero videojuego, que está para hacerte desconectar, para entretenerte. Bastante tiene la gente en su vida que lidiar con el trabajo, con familiares, con amigos, con problemas económicos, con lo que sea, para encima tener que meterse en un videojuego y tener que lidiar con la gente. No, tú te metes para jugar y olvidarte. Es del todo ridículo. Yo no entiendo los videojuegos que son solo multijugador. Al final, ¿quién está en este tipo de videojuegos? Solamente los que son muy competitivos. Juegan al mismo juego 795.000 horas. Es decir, o lo podemos traducir, no juegan videojuegos. Una persona que siempre juega al mismo videojuego no es un videojugador. Juega a ese juego, a ese título. Punto. Pero ni es gamer, ni juega, ni entiende, ni nada de nada. Solo sabe de ese videojuego. Yo no sé a vosotros, pero a mí cuando un juego single player anuncia un modo multijugador para expandir su universo, a mí es como si me dicen que mañana va a llover. La verdad, me suda los cojones hablando mal y pronto. Me da exactamente igual. Por ejemplo, se habla mucho del modo multijugador que va a acabar saliendo para The Last of Us. Y yo digo, perfecto para que lo quiera jugar. A ver, yo no me voy a poner a jugar al modo multijugador de The Last of Us. A mí no me interesa. Prefiero 800 veces más un DLC que me expanda una historia que jugar online. De verdad, o sea, para mí no es que vamos a meterle modo online. Perfecto, para vosotros. Comeroslo. Me da exactamente igual. No lo quiero. Me da igual. O sea, es que de verdad, para ver la toxicidad, mejor me quedo jugando solo. Además, cuando entras en cualquier sala de cualquier videojuego online, si no eres Dios venido, has venido a la tierra perfecto, maravilloso, luminoso, y eres espléndido en el videojuego, siempre va a haber algún gilipollas que quieres que te echen, que te reporta, que te denuncia, que te acosa, que te insulta, y si ya va con amigos, olvídate. Evidentemente, ni uno se nace sabiendo, ni yo tengo por qué dedicar 577.000 horas a un puto juego. Hay 700.000. No quiero mejorar en tu puto juego de mierda que tú solo juegas a ese porque no te puedes comprar o no quieres comprarte ningún otro. Si tú quieres dedicarle 2.000 horas, literal, ya hablo de términos reales, 2.000 horas a un videojuego fantástico, yo entro, me pego tres tiros, te mata porque no tenía que matarte y no lo sabía, te jodes y te aguantas que mañana yo estoy jugando otro juego. Y punto. Ala, tú sigues siendo un excelente en un juego de mierda lleno de niños de 13 años que te gritan porque eres feo y bienes calvo. Es que es ridículo, de verdad, es súper estresante, yo no sé a quién, a qué persona humana le gusta el modo multijugador en ningún juego, si no tiene sentido, no es realista, es súper competitivo, la gente en la mayoría de las veces es tóxica. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué el modo multijugador? Me alegro que haya menos fiebre por los modos multijugadores de cualquier juego, que estos salgan muchísimo tiempo después, porque sí, porque son una mierda, porque para el que quiera seguir jugando al juego fantástico, pero lo importante es la campaña, el modo solitario, la historia, eso es lo importante, la experiencia y la inmersión. Luego ya que tienes que pegar cuatro tiros y yo te reporto y tú me has insultado y yo grito y expulsada a este, bueno, es el que quiera meterse en eso, yo no. Y diréis, si no te gustan nada los juegos multijugador, ¿por qué los juegas? Bueno, yo quería probar Pavlov, porque ahora mismo es un videojuego de VR muy popular, no hay mucho donde elegir dentro del mundo VR, entonces dices, bueno, vale, voy a intentar jugar, yo no tengo una mala experiencia jugando al Call of Duty, también os digo, lo primero que hago al entrar en una sala de Call of Duty es mutear a todo el mundo. Yo no doy ni, ya no doy ni la oportunidad, no me interesa, no me apetece, porque un solo gilipollas te arruina la experiencia de juego, uno solo, a lo mejor no lo encuentras en 15 minutos, pero es que al minuto 22 ya tienes a alguien tocándote los cojones. Entonces, desde hace mucho, mucho tiempo aprendí que es que no doy ni esta oportunidad, no doy nada, cero, ninguna, pero además ninguna. Entro en una sala y le doy al botón mágico de mutear a todo el mundo y que digan lo que quieran que yo no me voy a enterar. Mi micrófono está muteado desde el minuto uno, lo primero que hago a encender la consola es darle a mutear el micrófono. No quiero que nadie me escuche y segundo, no quiero escuchar a nadie. Entonces, claro, jugar a mí a Call of Duty me encanta porque no me entero si estoy haciendo algo bien, algo mal, o alguien se ha ofendido, o alguien no se ha ofendido, o hay alguna pelea o no hay alguna pelea, porque no lo oigo, ni me oyen, ni los oigo. Es una manera fantástica. El problema de Pavlov es que como no tienes acceso rápido porque te llevas unas gafas de realidad virtual puestas, unas mandos grandes, hacer un chat, es como más complejo, dependes mucho de la voz. Entonces, por defecto, lo he dejado activado y fijaos, es que me he encontrado lo primero que me he encontrado ya alguien ofendido, ¿me entendéis? Evidentemente, yo no juego juegos online. O sea, mis únicos juegos online que tengo a los que juego hoy en día son Call of Duty y cada vez menos, y este porque me quería probarlo. Tiene un modo offline en el que puedes tú seleccionar la dificultad de los NPCs y la verdad, creo que va a acabar siendo más entretenido que jugar con gente. A pesar de que he leído que Pavlov tiene una de las comunidades más sanas, joder, si eso es tener de las comunidades más sanas, no me quiero imaginar una comunidad como la del Call of Duty, por ejemplo, si me pusiese a escuchar de verdad los chats. Creo que me volaría la cabeza, creo que cogería el disco y lo partiría. No tiene ni medio sentido. Básicamente era esto de lo que quería hablar. Vosotros apoyáis, jugáis los juegos multijugador. Dentro de nada va a salir también Street Fighter, también va a salir Tekken. Bueno, evidentemente van a tener modo multijugador. ¿Vosotros os imagináis el estrés que va a tener la gente cuando te hagan algún combo, algún ataque que te impida, por ejemplo, que te levantes del suelo? Algo que es muy común en este tipo de videojuegos de lucha, que te lancen, por ejemplo, un Hadouken, ahí pam, 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 todo el rato Hadouken, 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 y no te puedas levantar del juego y te baten, puedan contigo. ¿Vosotros os imagináis al que no se puede levantar el estrés que va a vivir? Sin embargo, la máquina, la inteligencia artificial no te va a hacer eso todo el rato. Te va a permitir jugar, jugar, mientras que en online la ventaja por la ventaja. Pum, 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 Hadouken, 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 ahí todo el rato hasta que te matan y tú así con el mando. Y dices, bueno, a ver si termina ya la partida. ¿Me entendéis? Es que es ridículo, es lo puto peor que existe en el universo es en online. Los aborrezco todos y si los pruebo es porque está ahí y después de haber jugado la campaña. Ya os lo digo, no hay nada peor que jugar con gente. Y punto. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué estresa?